Antes que tú le temes, antes que tú le temes Quiero que se sepa que entre tú y yo nunca sucedió Y que pa' que no te lo haces en marcha ahora mismo yo Ya, 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 ya voy a decir la verdad Que yo me enamoré de un puerto, un puerto, un puerto Yo me enamoré y te dije que por tu cuerpo hermoso Yo sería tu esposo en menos de un mes Y tú pero que tú que me contestaste Que me fue la cuenta abajo como hizo Gardel Tu madre que estaba oyendo Oíquiste ella con bojada, te digo a ti Parece mentira que tú, pero parece mentira que tú Tú, 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 tú Tú te vas a quedar sin bailar guaguaco Por malita, por malita, por malita, y te ha quedado contigo Para no bailar mi guaguaco Tú te vas a quedar sin bailar guaguaco Quería que me fuera cuenta abajo como Gardel Pero que va contigo, tú no vas a poder Tú te vas a quedar sin bailar guaguaco Que me da pena, me da pena, me da pena, me da pena contigo Que me da cuenta, porque no bailo el no Que vas a quedar sin bailar guaguaco Que tú no vas a bailar mi guaguaco Que me da miedo, no, 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 no vas a gozar Tú te vas a quedar sin bailar guaguaco Que tú te vas a quedar con la vida sin bailar Te vas a quedar sin bailar guaguaco ¿Está grosor? ¡Qué, qué! Te vas a quedar sin bailar guaguaco 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 Quería que me fuera a cuesta abajo como Gardel Pero que va conmigo tú no vas a poder Te vas a quedar sin bailar guaguaco Conmigo no vas a gozar Te vas a quedar sin bailar guaguaco Me da pena contigo caramba Porque no calles conmigo no Te vas a quedar sin bailar guaguaco Adiós pero si esto sigue compay Y con más sabor Te vas a quedar sin bailar guaguaco Te vas a quedar sin bailar guaguaco Con el escuadrón del pánico Con el escuadrón del pánico ¡Sabor! Sin bailar guaguaco Sin bailar guaguaco Que tú te vas a quedar sin bailar guaguaco Te vas a quedar sin bailar guaguaco ¡Buenas noches comerío! ¡Buenas noches comerío! ¡Buenas noches ame a de arragar!